...estando en el final, pero creo que la gente lo agradece, eso yo estoy muy agradecido al público, ¿no? Yo creo que eso, la pareja que hicimos con Claudia fue muy buena, estamos muy contentos Pero bueno, la pareja protagónica era otra, la de Sofía y Chavita, y eso había que respetarlo ¡Ay, Máximo! 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 ¡Máximo! ¡Máximo! ¿Qué haces? ¡Hola, Máximo! ¡Ay, Máximo! ¡Ay, Máximo!